¡Gracias! 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 Esta noche tengo ganas de cantar Y de imponerle a mi nena a cenatar Con mis amigos yo me voy a barrapear Para ponerle a mi negra una cumbiamba Hoy es día de su salto, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que perdonen los vecinos, si como esta algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparemos a mucho, que batemos con gallinas Amaneciendo, amaneciendo ¡No vuelven mi gran amiga! ¡No bolsa! ¡Orgindo! ¡Donde está el grupo muy inciensa! Y todo el mundo las palmas arriba ¡San! 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 Con mucho cariño para mi señora madre, que bebecita ¡Mi amor! ¡Diez orizas y maestro! ¡Origindo! La brisa tropical, a orilla de la mar Tiene rico sabor a tu boquita La esencia de la sal, tiene un sabor sensual Que invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar, son manos en placer Me acuerdo sin cesar tu boquita Me prenda de la sal, tiene un sabor sensual Te invita a saborear tu boquita ¡Oh! ¡Sí! 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 Es amor que tu boca fresca Que no te vale la vida a ti El calor que das la marina Compensa nuestra marina ¡Diez orizas y maestro! ¡Origindo! La esencia de la sal, tiene un sabor sensual, te invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar de matos al placer, me muero sin cesar tu bequita. La esencia de la sal, tiene un sabor sensual, te invita a saborear tu boquita. La esencia de la sal, tiene un sabor sensual, te invita a saborear tu boquita. Que ya está la arena, como el sol es una flor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!